El abrazo simbólico que acabamos de realizar significa que queremos este lugar y queremos recuperarlo, recuperarlo con inversiones, que esperamos que ahora que hay una nueva gestión, continúe la gestión del Intendente Sergio Ungarato, que nada más decirles que necesitamos por ahí de su inversión para que este lugar mejore, necesitamos una pista, una pista acorde para los atletas que tenemos, sobre todo los niños que están empezando en este deporte, áreas blandas, y bueno, cuestiones por ahí que vamos a manifestar a través de una nota donde se explica y se vuelcan todas las necesidades tanto de profesores como de atletas. Simboliza eso, significa sentido de pertenencia, significa queremos este lugar, amamos este lugar y queremos simplemente que mejore. Eso es lo que significa el abrazo. Sí, así es. Yo particularmente estoy también con un programa con las escuelas hace dos años, así que bueno, nos hemos acercado a los Zoom de las escuelas para enseñar o entender que el atletismo también se puede realizar en esos lugares, y en la época linda hemos traído las escuelas acá a la pista para que la conozcan, con la intención de que se retome el atletismo, un deporte olvidado ya en las escuelas, así que bueno, esa es la intención y poder sumar más chicos a esta práctica. Y es el momento de, sí, importante, ¿no?, para tomarlos a ellos como ejemplo, bueno, los chicos los ven como ídolos, así que es una buena oportunidad para también acercarlos. Bueno, me parece que está bien, que es una manera de visualizar, reclamar, hacer un pedido a las nuevas autoridades, como decía Marcela, esto se presentó una nota anteriormente en el 2016 con estos reclamos, con estas necesidades que tienen los chicos para practicar el deporte de mejor manera, como decía, también se necesita acá un lugar más adecuado para que los chicos se lesionen menos, al lesionarse menos, esos chicos van a poder llegar en mejores condiciones a sus competencias principales, y bueno, acá hay chicos con un excelente resultado, hay pruebas atléticas las cuales requieren de un suelo mucho más blando, porque impactan demasiado y eso hace que se lesionen. Como también dijo Marcela, esto no es algo de hoy, sino que el doctor Telechea también, la conclusión de él fue que el piso este hace que aparezcan periostitis, lesiones, todo eso, y eso detiene el entrenamiento. Y bueno, y es que él siempre tuvo una buena cantidad, a pesar de que puede ser mayor, pero siempre tuvo una cantidad de atletas a lo largo de todos los años, no sé, yo creo hace más de 20 años que estoy acá en la pista, y siempre hubo chicos con nivel nacional. O sea que, bueno, lo que esperamos es que se pueda mejorar la estructura, los baños, vestuario, en invierno cuesta mucho trabajar acá, y bueno, eso ayudaría a mantener un mayor caudal de atletas. Hemos entendido que ya Mariela estuvo visitando este lugar, esta zona, o sea, se nota que, bueno, que esta nueva gestión ya hay un interés y eso es bueno, eso lo celebramos, y ahora, bueno, lo ideal es que llamen, puedan contactar a cada uno de los profesores, escuchar a los profesores, escuchar a los atletas, lo importante es escuchar. Después se verá qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué presupuesto hay, con qué se puede empezar, sí, porque sabemos que todo cuesta, sabemos que los costos son altos, sabemos que las necesidades son muchas, no solo de atletismo, sino de todos los demás deportes, pero es importante que inicien con algo, y lo importante ahora es llamar a los profesores, preguntarles qué necesitan, creo que ella ya estuvo mirando, o sea, visualmente ya se dio cuenta que esto realmente necesita, necesita un aporte, necesita inversión, así que esperemos que suceda eso, de que ya ellos están en conocimiento, tengo entendido eso, y simplemente decirles que esto no se trata, no tiene colores políticos, no es una protesta, no es en contra de nadie, sino simplemente es exponer algo, como dijo Víctor, ya algo que veníamos promocionando, y tratando de hacer, ver desde ya un par de años, que esto no es de ahora, no es de que salió de la nada misma, sino es que ya es algo que viene, y bueno, aprovechar esta nueva oportunidad que tenemos, dos atletas olímpicos, nuevas gestiones, así que nada, vimos como el momento de decir, bueno, ahora volvemos, pero con más fuerza, haciéndolo más visible, no simplemente a través de una nota como fue la vez anterior.